¡Hola gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés. Yo soy Ana. Y somos los MisteriobelosTV. Y continuamos. Ahora tocaría, que tocaría, tocaría. No sé, a ver. A ver, a ver. 100. Yo voy con... La verdad es que... No sé las combinaciones. Hay que variarle. ¡Oh! Le está poniendo los cachos a Luigi. Ahora de venganza. Luigi va a ir con su hermano a vengarnos. En forma de ficha. Ya... ¿Cuál corrimos? Ya, falta esta. ¡Otra vez! Esta pista me encanta, pero ¿por qué fue tan abandonada? Por Dios. Ahí dice cuatro vueltas. ¿Qué? Se deseará que son dos. Ah, no. Son... ¡Oh! Aquí está... Está más rápida la cosa. Obviamente. ¡Oh! Iba a hacer la maldad, pero no. Se salió. ¡Qué sacasas, Philly! ¡Gracias, Anita! ¡Gracias, Anita! Que gracias a alguien que tenía a Chang'o. ¡Y mira! ¡Picha está con Wario! ¡Oh! Voy séptimo. En la primera vuelta. Que es la segunda, pero a la vez es la primera y la tercera. ¡Oh no, Chaslo! Tengo a las bebés de frente. ¡Qué pena que hay! ¡No hay una maldad! ¡No hay maldad! ¡No! Otra vez que me voy de largo. No, 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 no. No, 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 no. No hay maldad. ¡Me caí! ¡Oh! Estos me acosan con el guineo, pero yo también puedo acosar. No. Miércoles se me... rockear el cascaroncín no por dios que mala pata entendí esta carrera y por que? y no cogí nada que vayna vamos que pasa tan sensual de rapar me quedé atorado vamos y vamos hay que lograrlo correr esta en nuestra sangre chamadre y encima el chum cheque otra vez tres veces dios calmense y no llega un puesto decente de dios 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 oh pedazo de bestia ya pues dime ya llegue primero 3 3 al menos se celebró se celebró que manera de hacerme pendejadas dios mio ay siguiente hay que ganarle al chaco y después hay que ganarle al andrés mira mira la picha esta conduciendo ah vamos vamonos estamos en el en el mundo de los pilapiedras entiende por que dios no sabes por eso no no sean tan pelas no 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 ese pequeño golpe ese chaco esta que esta retando y que te dice no 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 uy me tiro un guineote puta madre que no me le doy el guineo ah y vuelve a hacerle su spawn oye y se lo esquivo bien bonito oye pero que maldad eso ya fue como es mio no y bote una estrella esta eso era chevere de la nada se alimentan de estrellas si de tercero o cuarto o sea se esta guardando esto para el atajo ay que comes que adivina ay porque ya me lo conozco y un se cae del atajo ay esta echandome maldad pero gracias a dios existe karma pero gracias a dios existe karma ay la mierda las atras del coro oye me sigue lanzando guineote al menos me le cogí el guineo voy primero oh chica oye pero me pegaron uno rojo en hecho chico de mierda me queria pegar el rojo a ver a ver a ver uy pero me lancé de eso para atras para defenderme uy que pena dios estoy con los vergas esta con las vergas que es eso si ves todos nos poniamos grandotes al mismo tiempo ya despues el frente para hacerle desventajas le ponian ahhh ahhh maldad y si se te revento chuchis te cambio uno para que manera de ver tanto guineo ahhh ehhh llegue primero que bien que emocionado al menos al menos le gana el chango saben lo que significa? saben lo que significa? que estoy empatada con el chango si es que el chango y otro cero yo guardo el chango fue el segundo puesto que masateado uuuh estoy en ascenso en cumbre para arriba en cumbre wario no pues ya estamos en bowser ay me deja la tarjeta vamos vamos a comer plata vamos ahhh ahhh mp ahhh ahhh mp ahhh chuta asc g ahhh 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 chau que me muevo las patas al chango ahhh Ya pues, ¿Quién habrá sido así de si huevos? ¡No! ¡Pero patito su arma! ¡Gochino Chang'o de nuevo me pegó todas sus huevas a mí! Hablando de huevas, me lanzó un huevo el Yoshi Ah, otro huevo, una hueva ¡Mierda Yoshi, pendejo! Mierda Yo queriendo tomar a Tau y no se fue Y yo tampoco ¡Qué bestia! El otro está bien ganciendo la cagada Alguien está como estrella Está estrellado Bueno, es la primera vuelta así que... Dale, estamos en segunda vuelta Seamos unos papichiquis Unos papichiquis ¡Mierda! Yo tenía mi ítem de dos carajo ¿De dos carajo? ¡Mierda! 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 Todos nos hacemos grandes al mismo tiempo cuando... ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a poner a haber guineo! ¡Gpeople! Vamos, eso me parece muy rico Oh, y no la aplastó Quédense Quédemele, 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 quédemele Quédemele, quédemele, quédemele Uy, Dios mío Seguí detrás de todo No, pero eres bestia Yo casi como irme, me da la bomba Oh, y hubo un chon Puta, ahí Esta vaina está empezando a No cogí nada para variar Y aliento Uy, casi me voy por el otro lado Dios No 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 me vas a ganar No 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 Puede ser que con esta victoria No 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 ¡Aquí Neo! ¡Qué va a ser Anita! ¡Ya pues! Eso fue como la dedicatoria, la plena, la plena, que ya veo que, 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 que intenciones tenemos, ya. Ya. Todavía tenemos una vuelta para ganar. Ya veo a la gente. No, porque me chocis, me chocis. ¡No! ¿Por qué otra vez me cae? ¡Ay! Este puede ser el ascenso a la cumbre del IDT. ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Me pegué! ¡Ay! ¡Nanita le dio el laxo! ¡El axo de tupidez! ¡No! ¡Fuera! ¡El axo de tupidez! Le pone a un Neo ahí en medio, que me gusta, para hacerme la viaja mierda, ¿no? ¿Dónde están mis balas? Estrellas, vainas, cascas, lo que sea. ¡No! ¡Esta puede ser la caída del Andrés! Todavía tenemos esperanzas de ganar. Y no es nada para bonito variar. ¡No! ¡Alguien dejó un guineazo ahí! ¡Oye! ¡Aquí está más de guineo! ¡No voy a derrapar en esta área porque te mata! Y se, mira, le lanzo mi ultimate Y se van de largo Ay, no, le hace mal el rayo No, tenía que cagársela al 3 O sea, la cagué, qué vaina La maldad El temor Y a ver si ya perdí Con justo razón perdí Chapito Ay, casi me caigo el Chapito ¡Chapito! ¡Me voy a caer! ¡Chapito! ¡Qué sé! ¡Muere! Muere, ese es el otro Ay, no me caigo el Chapito ¡Chapito, no! Iba tan bien hasta que yo le pegué El cabrazo para atrás y a ella no se puede recuperar Ahí va la verga ¡Chapito, no! ¡Qué ha pasado, Chapito! ¡Chapito, Chapito! ¡Chapito, Chapito, Chapito! ¡Qué sé! ¡No, Chapito! Y en último lugar, está bien, me había merecido Eso es por andar a poner a los cachos al Luigi ¡Ay, eso me va a dar muy pechuga! ¡Qué bestia! Igual, quedé en tercero Segunda acá Tercero Ah, no, tercero Y el Chango No, que no vi el Chango, pues Pero por lo menos sale, ya ¡Ah! Algo es algo Pero no hay que ser mediocres No sean mediocres ¡Bailemos! Los personajes en forma de concha y Y los plantas Los barreras, querrás decir ¿Plantas? ¿Llaban diándome? ¿Así se llamaba? ¿Plantas? ¿Cómo era? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿No sé? A ver, ¿qué sacamos? A ver, ¿qué sacamos? El final de nuevo Otra vez Bueno, ya lo vimos Corte comercial, por favor No, no está bien Gracias por jugar A ver, ¿y sacamos? Sacamos algo Algo nuevo, único y de otra gente ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Qué bonito! Adiós